Noticia de última hora, el lado oscuro está de luto. Una de las sagas más queridas e importantes de la industria del cine es nada menos que Star Wars. Cuenta con 9 películas y 4 series de televisión. Todo se trata de una franquicia de George Lucas, la cual se ha convertido en una de las historias más exitosas de todos los tiempos. Y todo se debe a la trama de los films, así como a los personajes, los cuales se han ganado el corazón de muchos cineastas. Hace un día se acaba de dar una lamentable noticia para los amantes del universo de Star Wars, en especial para los seguidores del lado oscuro. ¿Recuerdas la inmortal frase, yo soy tu padre? dicha por el villano favorita de muchos, Dark Vader, de la trilogía original de Star Wars. Te quedarás sorprendido que el personaje que dio vida al líder del imperio falleció el 29 de noviembre de este año, a la edad de 85 años. Todo se trata del actor David Poser. Todos lo recordaremos por siempre como Dark Vader. El deceso del actor ocurrió en Bristol, Reino Unido. La noticia fue anunciada por su agencia de representación en Twitter por la mañana. Posteriormente se confirmó en medios ingleses como Sky News. De igual manera, algunos compañeros del actor lamentaron la muerte del representante del lado oscuro en Star Wars. Este año estuvo lleno de lamentables fallecimientos, pues durante el 2020 se tuvo la noticia que el ícono del rock, Van Halen, murió. De igual manera, la semana pasada se tuvo la pérdida de uno de los mejores jugadores de fútbol, Diego Armando Maradona. Tal parece que este año está lleno de malas noticias. No es la mejor época que hemos vivido, pero recordaremos a nuestros grandes héroes, en especial al líder de la fuerza oscura, Dark Vader, interpretado por David Prousey. Recordaremos que Prousey puso su cuerpo para la grabación de Star Wars, sin embargo, no puso la voz para interpretar al villano del lado oscuro, Dark Vader, quien fue el protagonista de muchas peleas. Y una de las frases más famosas de la historia del cine, hablamos de la película de Star Wars. Episodio 5. El imperio contraataca. La famosa frase de, yo soy tu padre, se volvió inmortal debido al giro que dio la historia de la película. Pero no toda la vida de David fue en el cine. Si bien su personaje en la saga de Star Wars lo llevó a la fama, Prousey fue reconocido ampliamente en todo el Reino Unido, pues hizo una campaña de concentración vial que enseñaba a cruzar a los niños de la calle, y por lo que en el 2000 recibió la orden del imperio británico. Después de la exitosa participación de lo que sería la primera trilogía de Star Wars, el actor estuvo lejos del cine. Sin embargo, antes realizó varios papeles en películas como La Naranja Mecánica, e interpretó en tres ocasiones a nada menos que a Frankenstein. Recordaremos por siempre al actor que nos regaló a Darth Vader. Aunque no se observa su rostro, sí nos regaló una gran interpretación y una gran historia. Así es como una vez nos despedimos de un gran personaje. Es así como el universo de Star Wars está de luto. Pero no solo el universo, sino también lo está al lado oscuro. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.